¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habrá que abrir todas las puertas y dejarle paso al mar Hacerme cargo de tus miedos y obligarte a despertar Saltar al barro y tirarse al precipicio Aun sabiendo que quizá tampoco abajo sepan seguir el camino Y tengamos otra vez que regresar Tendrás que echarlo todo a doble o nada Lanzarte a la batalla, seguirte al primer tren Tendrás que descubrir todas tus cartas, medir bien tus agallas Y desea que todo salga bien Hay que buscar en el escombro una razón para vivir Quiero creer que en tu memoria queda sitio para mí Y mirarte con tu cara entre mis manos Y decirte que lo malo ya ha pasado Tendrás que echarlo todo a doble o nada Lanzarte a la batalla, subirte al primer tren Tendrás que descubrir todas tus cartas, medir bien tus agallas Y desea que todo salga bien Y desea que todo salga bien Lanzarte a la batalla, subirte al primer tren Tendrás que descubrir todas tus cartas, medir bien tus agallas Y desea que todo salga bien Y de dónde sacarás la rabia que hace falta para quemar tu casa Buenas noches, somos El Hombre Garabato Vamos a estar su tiempo ofreciendo lo mejor que sabemos hacer Este puñado de canciones Despierto sudando cada madrugada La mota del polvo derriba una muralla Abanda sin miedo el tonto hacia el abismo En las noticias hoy más de lo mismo Seguimos agazapados en la sombra Mientras fuera cunde el pánico Y flota en el aire la certeza de un futuro con un signo trágico La sanguinjuela se avista en su merienda Mostrando su plan de asalto en la trascienda Acuden las litres hacia la carroña Se tensa la piedra, aprieta, no se ahoga Salta las alarmas de los bancos Anunciando cambios drásticos Tiemblan los principios de la lógica Y se instala un miedo crónico Y tú Contando los errores Con miedo de que todo se desplome Y tú Mirando al horizonte Los dos sabemos todo lo que esconde Una sombra y una larga noche Una sombra y una larga noche La calle parece un páramo insierto Parece que hayamos detenido el tiempo Encuentro una rata muerta en la escalera Un loco me grita que el final se acerca Mienten las encuestas en la radio Mientras surgen nuevos ídolos Huyen los augures Huyen los augures Mientras en los templos Bezan los incrédulos Y tú Contando los errores Con miedo de que todo se desplome Y tú Mirando al horizonte Los dos sabemos todo lo que esconde Una sombra y una larga noche 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 Has vuelto tu cabeza hacia otro lado Ya nunca quieres dar tu parecer Quieres llegar Pero buscas un atajo Ya ves que todo va bien Insistes en no ver que las migajas Apuntan en la misma dirección No quieres mirar Lo que tienes en tu cara Miraré yo por los dos Hay una serpiente A punto de escupirte en las entrañas Hay ventanas que están cerradas Por miedo a que entre tanta claridad Y de dónde sacarás Y de dónde sacarás La rabia que hace falta Para quemar tu casa Y hacia dónde remarás Si todas las fronteras Están en tu cabeza Y no se quiere marchar Y no se quiere marchar Y no se quiere marchar Intenta desviarte del camino Consigue no agarrarte a ningún plan De nada valdrá De nada valdrá Lo que tengas decidido Habrá que improvisar Atrévete a salir de tu trinchera Atrévete a gritar sin despertar Quién sabe Quizá Hoy redimas tu torpeza Y puedas descansar Hay una granada A punto de estallarte En las entrañas Hay un muro De gris oscuro Bañado con girones De tu piel Y de dónde saldrá La rabia que hace falta Para quemar tu casa Y hacia dónde remarás Si todas las fronteras Están en tu cabeza Y no se quiere marchar Y no se quiere marchar Y no se quiere marchar Sin day Sin day ¡Gracias! De pronto me cogiste de la mano Andabas distraída sin fijar la vista en mí Da igual, yo sé que estabas a mi lado Jugabas con tu anillo entre los dedos y rompías a reír Tus ojos me miraban y mi mente se fue muy lejos de ahí Tú derramabas tierra, yo hurgaba en mi dolor Buscábamos el modo de encontrarnos Andaba en mis asuntos, perdías mi atención Y tú me despertabas del letargo Estábamos abiertos al milagro, decididos a vivir Tocaste con un dedo mi costado y se cerró mi cicatriz Y al fin Supe de repente que siempre habías estado allí La neblina le dio paso al sol Una luz radiante nos cebó ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Vuelvete, mírame bien ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete al canal! Mira bien, todo es tan raro Ya duele mirar lo que nos queda No sabrás cómo has llegado aquí Cómo pudo sucederte a ti Tú tan cerca De la luz ¿Quién sabe afilar el bisturí? ¿Quién podrá decir dónde hay que ir? Si hacia el norte O hacia el sur Ves por la ventana la demolición Ves la fuerza bruta del ciclo Sientes que la tierra va a partirse en dos ¿Ves cómo se acerca el nubarrón? Puedes aplaudir en tu balcón Puedes aplaudir en tu balcón Y seguir sentado en un sillón O colgado De una cruz De una cruz Ya no impides cuál será tu fin ¿Qué pastilla debes elegir? Si la roja Ves por la ventana la demolición Ves la fuerza bruta del ciclo Sientes que la tierra va a partirse en dos Ves la fuerza bruta del ciclo Ves cómo se acerca el nubarrón Acércate Podrás oír Cómo late aún mi corazón Escucha el viento junto a mí Solo quien se lava con las gotas que amanecen en la aurora puede abrir su corazón Hay una rendija por la que entra el sol, siéntate a rezar una oración Alguien va silbando una vieja canción, esa puede ser la solución Acércate, podrás oír como late a mi corazón Escucha el viento junto a ti Solo quien se lava con las gotas que amanecen en la aurora puede abrir su corazón Solo quien sin miedo se desnuda puede hacerse una armadura con un pétalo de flor Solo quien se lava con las gotas que amanecen en la aurora puede abrir su corazón Solo quien sin miedo se desnuda puede hacerse una armadura con un pétalo de flor Solo quien se lava con las gotas que amanecen en la aurora puede hacerse una armadura con un pétalo de flor ¡Gracias!